... José Sacristán, Goya de Honor, este año recibirá un homenaje en junio... ...con motivo de FICSAN 2022. Continúan las votaciones en los colegios para el Consejo Local de Infancia y Adolescencia. El Partido Socialista de Cádiz inicia una recogida de firmas en defensa de la sanidad pública. El próximo lunes dan comienzo los talleres de la Universidad Popular. Este viernes 11 finaliza el plazo para optar a ser diosa o ninfa del carnaval de San Roque 2022. UGT gana las elecciones sindicales en multimedia. Buen inicio de la petanca sanroqueña en el provincial. El Real Club Marítimo de Soto Grande protagonista en el Campeonato Provincial Optimis de Vela. Variabilidad de los datos de COVID en el campo de Gibraltar a fecha este jueves. En San Roque baja la incidencia de los 602 a los 556 por cada 100.000 habitantes. Hay 25 confirmados y 49 curados en las últimas 24 horas. En cuanto al resto de poblaciones, suben alfetiras a 679 y en Tarifa a 411. Aunque este sigue siendo el municipio que tiene la tasa más baja. También suben Jimena a 1.185 casos y en Castellar a 1.563. Sin embargo, baja en la línea a 492, en los barrios a 583 y se mantiene en Tesorillo a 496 casos. Estos son los datos de las tasas COVID en nuestro municipio y también en toda la comarca del campo de Gibraltar. Y con ello comenzamos este tiempo informativo en este jueves 10 de febrero. Nos centramos ahora a resumirles y a indicarles todo lo acontecido en este día. El actor José Sacristán, al que este sábado se le entregará el Goya de Honor 2022, recibirá también el próximo 11 de junio el Premio Honorífico de la 43 edición del Festival Internacional de Cortometrajes de San Roque Fixan 2022. Además, el día siguiente protagonizará en el Teatro Juan Luis Caliardo la obra Señora de Rojo sobre fondo gris de Miguel de Libes, cuyas entradas ya están a la venta. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix y la concejal de Cultura Ana Ruiz han dado a conocer este jueves tanto el Premio Honorífico como la representación teatral. Ruiz Boix indicó que es buen momento para este anuncio en la antesala de los Premios Goya 2022, que se entregarán el próximo sábado. Apuntó que este Goya de Honor es más que merecido como un reconocimiento a un hombre de cine, de teatro y musical como es José Sacristán. Explicó que el reconocimiento que se va a tener a Sacristán en Fixan 2022 ya se había pensado y diseñado en otoño de 2021. En esa gala final de la 43ª edición de Fixan vamos a tener también el reconocimiento pensado, diseñado en la preparación del otoño del 2021 para ese galardón honorífico de la gala de Fixan también para José Sacristán. Es decir, que nos hemos anticipado a la elección por parte de la Academia de Cine de ese también galardón del Premio Goya 2022 para José Sacristán. Pero no solo vamos a contar con su presencia en la entrega del galardón, que ya viene a enorgullecernos y a darle mayor prestigio a esta gala final del corto en San Roque, sino que también vamos a contar con su papel como actor, en este caso en el teatro. Un día después, el domingo, hemos contratado la obra La Señora de Rojo sobre fondo gris, una obra de Miguel de Libes y que tiene como actor principal el reparto al propio José Sacristán. El alcalde animó a todos los amantes del teatro y del cine a adquirir entradas para la representación de dicha obra ya que se han puesto a la venta y al precio de 20 euros en butaca y de 18 en anfiteatro. Para Ruiz Boix, la presencia de José Sacristán en ambas actividades servirá para seguir reforzando el papel de San Roque como capital cultural del campo de Gibraltar. La gala final de la 43 edición de Fixan se celebrará en el Teatro Juan Luis Galeardo el sábado 11 de junio. Al día siguiente, a las 21.30 horas, se representará en el mismo escenario la obra Señora de Rojo sobre fondo gris, cuyas entradas se pueden adquirir en el portal www.tiquentradas.com. Con mucha ilusión y responsabilidad, los escolares de quinto y sexto de primaria de todo el municipio siguen votando esta semana a sus representantes en el futuro Consejo Local de Infancia y Adolescencia. El proceso electoral está siendo coordinado por la Delegación de Igualdad y Asuntos Sociales con la imprescindible colaboración de los centros educativos. La teniente de alcalde, delegada de Asuntos Sociales, Mónica Córdoba, ha asistido esta semana a las votaciones en dos de los colegios, el Colegio Maestro Gabriel Arenas, de San Roque Ciudad, y el Colegio Sagrado Corazón, de Puente Mayorga. Destacó que se está viviendo este proceso con mucha ilusión. Seguimos con esa elección de los candidatos y candidatas a ese CLIA, a ese Consejo Local de Infancia y Adolescencia. En este caso estamos en el Colegio de Puente Mayorga. Y, bueno, la verdad que los niños y niñas de quinto y sexto están muy ilusionados, nosotros también, porque va a ser un órgano en el que ellos van a poder tener esa competencia, van a ser conocedores y nos van a trasladar esas inquietudes que sus compañeros y compañeras, pues, quieren a nivel de política municipal, para, en este caso, para su franja de edad. Y la verdad que tenemos ganas ya de conocer ese, el CLIA, ese Consejo Local de Infancia y Adolescencia, al completo. Son pocos ya los centros educativos que faltan y en unos días, pues, creo que se conocerá ya la totalidad y podremos trabajar para ya tener constituido este órgano. El Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia de San Roque es un espacio de participación infantil en el marco del gobierno local. Se trata de un mecanismo para la colaboración activa entre menores y adultos en las políticas municipales que encuentra su fundamentación en la Convención sobre los Derechos de la Infancia. Las jóvenes sanroqueñas interesadas en ser nombradas diosa o ninfas del Carnaval de San Roque 2022 tienen de plazo hasta este viernes 11 para presentar su solicitud en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento. La Corte del Carnaval estará compuesta por la diosa y tres ninfas. Las candidatas deberán haber nacido entre los años 1992 y 2003, ambos inclusive, y llevar residiendo en San Roque dos años, dato que será comprobado por el propio ayuntamiento. Como mínimo, salvo encontrarse fuera por razones de estudios. Circunstancia esta que deberá señalarse por la candidata y acreditada documentalmente. Será requisito también no haber sido antes diosa o ninfa del Carnaval de San Roque y aceptar las normas que fije la delegación de fiestas referente al vestuario, disfraz, actos a asistir, horarios, condiciones generales, etc. Los gastos de vestuario y demás elementos a utilizar serán por cuenta de la diosa o ninfa y la delegación de fiestas podrá solicitar a las interesadas documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos, así como otra complementaria. Fotografía, otros datos... Las candidatas deberán adjuntar obligatoriamente una fotocopia del DNI. El secretario general del Partido Socialista de Cádiz, Juan Carlos Luis Bois, acompañado de concejales socialistas sanroqueños, ha iniciado una campaña de recogida de firmas en defensa de la sanidad pública que será secundada en toda la provincia de Cádiz por el resto de representantes socialistas. Este jueves, día 10, la recogida se ha realizado en el Centro de Salud Evaristo Domínguez, pero en los próximos días se desarrollará a las puertas del resto de centros de salud de todo el municipio. Ruiz Bois expresó a las puertas del Centro de Salud que la atención primaria está colapsada con el personal sanitario con estrés porque no hay sustituciones y con una plantilla afectada por COVID porque no se están utilizando los recursos extraordinarios que el Gobierno de España ha lanzado a las comunidades autónomas para reforzar la atención primaria y las especialidades médicas. Según Ruiz Bois, el Gobierno de la Junta de Andalucía tiene la idea de seguir potenciando la sanidad privada de una forma intencionada. Y lo que queremos con esta recogida de firmas es compartir con vecinos y vecinas que sientan esa misma frustración de saber que en tres años la sanidad pública se ha deteriorado en demasía y que no se están dedicando los recursos oportunos a la lucha contra la pandemia aun cuando se tienen, porque hay un Gobierno que se pavonea, si se me permite esta expresión, de contar con más de 2.000 millones de euros de superávit y sin embargo hay carencia. Creo que con esta campaña de firmas estamos exigiendo al mismo tiempo la recuperación de los 8.000 sanitarios despedidos el 31 de octubre. Estamos poniendo en alerta de que el próximo 31 de marzo cumplen contratos otros miles de sanitarios que fueron refuerzos en los tiempos de batallas más duras en las primeras olas contra la pandemia y que queremos que se queden, que permanezcan en sus puestos de trabajo y que se siga consolidando la calidad asistencial de la sanidad pública. Tenemos muchos argumentos para compartir esta recogida de firmas, tenemos muchos argumentos para compartir la manifestación que el próximo 19 de febrero se va a celebrar en la ciudad de Cádiz para todos los vecinos de la provincia y ese es el reto. Espero que esta campaña de firma que hoy iniciamos, hoy día 10, sean varios días en los distintos centros del municipio y que sean centenares o miles de vecinos los que se sumen a esta defensa de la sanidad pública demandando y exigiendo los recursos públicos para que podamos seguir cuidando la sanidad pública y que todos aquellos que no pueden, que son muchos, pagarse un seguro privado, sigan teniendo lo fundamental, lo que habíamos cuidado en los años 80, el estado del bienestar, que es contar con la sanidad pública. Este próximo lunes, 14 de febrero, arranca el curso de la Universidad Popular con la puesta en marcha de 39 talleres. El pasado martes, el concejal de la UP, David Ramos, mantuvo una reunión en el edificio Alcalde Fernando Palma con la mayor parte de los monitores para encauzar el curso que finalizará en septiembre. El concejal delegado de la Universidad Popular, David Ramos, les ha explicado las grandes líneas de trabajo para este curso marcado por la pandemia que precisamente obligó a suspender las clases en marzo de 2020. Señaló que se ha optado por desarrollar los talleres en una fecha distinta a la habitual para evitar posibles interrupciones debido al COVID, aunque no se puedan descartar según la evolución de la incidencia de la enfermedad. El objetivo, dijo Ramos, es finalizar este curso a primeros de septiembre con la celebración de la Feria del Arte y, si la pandemia lo permite, iniciar el siguiente en octubre como en ediciones anteriores. También comentó que se habían cambiado las ubicaciones de algunos de los talleres para disponer de unos locales más adecuados al aforo de alumnos y también con mejor ventilación. En cualquier caso, se mantendrán las medidas sanitarias establecidas como el uso de mascarillas. El responsable de la Universidad Popular apuntó que tanto el equipo de su departamento como el de BCM la empresa concesionaria de los relativo a los monitores afrontaban el curso con mucha ilusión y abiertos a sugerencias tanto de ellos como de sus respectivos alumnos. El representante de la Unión General de Trabajadores, Alfonso Agüera, se alzó este pasado miércoles con el triunfo en las elecciones sindicales celebradas en la empresa de medios de comunicación municipal multimedia de San Roque SEA, revalidando la representación de los trabajadores. A estas elecciones se presentaban también los sindicatos, comisiones obreras y el sindicato de periodistas de Andalucía. La participación fue del 100%, lo que denota el interés de los trabajadores por mejorar su situación laboral. Las tres opciones sindicales coincidían en su programa en luchar por la equiparación salarial, además de luchar por otras medidas sociales. El Campeonato Provincial Individual de Petanca se ha celebrado en Algeciras en las pistas del Club Petanca Campo de Gibraltar este fin de semana con una participación de 80 jugadores. Los clubes de San Roque Miraflores de Taraguilla vuelven a acopar las primeras posiciones. Arrancó el nuevo curso en el deporte de la petanca con la celebración del Campeonato Provincial Individual que ha tenido como telón de fondo las pistas del Club Petanca Campo de Gibraltar de Algeciras. La competición contó con 80 deportistas llegados desde distintas localidades de la provincia de Cádiz como Alcalá del Valle, Jimena de la Frontera, Guadalcacín, Algeciras, La Línea de la Concepción y San Roque. En categoría femenina quedó campeona la jugadora del Club de Petanca Campo de Gibraltar, Susana Maderal, y subcampeona María del Carmen Miranda, también de este club. Ambas vencieron en las semifinales a las representantes del Club de Petanca Taraguilla, Sandra Rodríguez y Ana Quintero. En categoría masculina quedó campeón el jugador del Club de Petanca Taraguilla, Óscar Rodríguez, quien venció en la final a Daniel Moreno del Club de Petanca Jimena. En tercer y cuarto lugar quedaron Manuel Huertas del Club de Petanca Campo de Gibraltar y Francisco Jesús Sánchez del Club de Petanca Jimena. El próximo domingo, 13 de febrero, se disputará la primera jornada de liga en las instalaciones del Club Petanca Santa Bárbara de la Línea de la Concepción, en las categorías femenina y masculina. Henry Morgan, Mateo Lucas, Manas Tireán y Gonzalo Jiménez Durán del Real Club Marítimo de Soto Grande, San Roque, han participado en el tercer campeonato provincial de Optimis de Vela, celebrado en Aguas de la Bahía de Fuengirola, Málaga. Cita organizada por el Club Náutico de Fuengirola y por la delegación de la Federación Andaluza de Vela. La cita en la que se ha proclamado ganador Miguel Jiménez Salido del Real Club Náutico de la Línea ha tenido mucha igualdad. Han sido dos jornadas, sábado y domingo, en las que el viento de Levante fue el protagonista para dilucidar los campeones en el tercer campeonato provincial de Optimist. La cita reunió a 80 regatistas de un total de nueve clubes procedentes de toda Málaga y del campo de Gibraltar, entre los que se encontraban los alumnos del Real Club Marítimo de Sotogrande, el sub-13 Henry Morgan, que quedó número 12, el sub-13 Mateo Lucas Manastirean, que consiguió el puesto número 21 en la general y el sub-11 Gonzalo Jiménez Durán, quien finalizaba la prueba en la vigésimo sexta posición. Tras la jornada del sábado, llegó el domingo con dos salidas para los sub-13 y sub-16, que definían el resultado final del campeonato. En la categoría sub-16 masculina, Roberto Aguilar, consiguió una nueva victoria que le aupaba a la primera plaza en la general del campeonato provincial. El segundo puesto, de Leo Zabel, y el tercero, de Daniel de la Serna, en el día fueron los mismos que alcanzaron en la clasificación general, copando los tres un podio para el club de Benalmádena. Escuchamos de nuevo los titulares de este 10 de febrero. José Sacristán, Goya de Honor, este año recibirá un homenaje en junio con motivo de FICSAN 2022. Continúan las votaciones en los colegios para el Consejo Local de Infancia y Adolescencia. El Partido Socialista de Cádiz inicia una recogida de firmas en defensa de la sanidad pública. El próximo lunes dan comienzo los talleres de la Universidad Popular. Este viernes 11 finaliza el plazo para optar a ser diosa o ninfa del carnaval de San Roque 2022. UGT gana las elecciones sindicales en multimedia. Buen inicio de la petanca sanroqueña en el provincial. El Real Club Marítimo de Soto Grande protagonista en el campeonato provincial Optimis de Vela. Y hasta aquí este Tiempo Informativo. Cerramos las jornadas indicándoles que pueden ampliar todo lo escuchado en nuestras páginas en Internet, en nuestro canal en YouTube y en nuestra app de móvil. El Real Club Marítimo de Soto Grande El Real Club Marítimo de Soto Grande El Real Club Marítimo de Soto Grande